Recordar porque qué lindo es recordar, recordar es vivir una melodía sabrosa Esencialmente para la gente que está con nosotros bailando, gozando y disfrutando en esta noche El ritmo sabroso para bailar que dice más o menos así señores Solo buena música ¡Sale! ¡Vamos a echarle ganas! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Cumbia! ¡Échate el sabor esta noche! ¡Cumbia! ¡Viscos Boris! Saludos especiales también esta noche a San Tepito Video filmaciones Rengi ¡Suave! ¡Viscos cercanas! ¡Henry! ¡Lluvia de estrellas y los gemelos fantásticos! Vamos a bailar esta noche para la niña más linda y hermosa de México Aparte de su novio que le quiere un chico Hasta la prensa nacional ¡Sigue! Para los cuatro fantásticos en Tupo, el Mamba, el Mubus, Bocaluz Conedad Negaria, Colonia Pencil Somos como todo, Píter ¡Otra cosa! ¡Hermosa Vicky! Es como Don Pedro ¡Otra cosa! ¡Cadovis ¡Rumbané! ¡Sale! 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 ¡Pumbia! ¡Sale! ¡Echate el sabor! ¡Anda! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Buen baje! ¡Qué bonita cumbia! ¡La banda Garruja! ¡Saludos especial para los hermanos Celsa! ¡Esa noche! ¡La chaparrita Luisa! ¡Ándale! ¡Ese pinche greyudo quién es! ¡Ah cabrón! ¡Dale! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Recordando los años setentas! ¡Den que anda! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Échale! ¡Sandy! ¡Vamos! ¡Ponga yo! ¡Biter! ¡Bol a mano! ¡Chico Seque! ¡Ay! ¡Ale! ¡Qué bonita cumbia! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Esa noche! ¡Vamos a bailar sabroso dice! ¡Lめcha! ¡Suave! ¡Suave! Vientos y Sayas, ándale Mi compadre en Boca Luz La banda Púrpura y los Ojos Rojos Ay, ese pinche agrelludo, ¿quién es Don Peter? Él ¿Quién es ese güey? ¿Cómo? La banda de Santa Rosa Para el Chito, Ali, Eli, Abus Y todos los pelones de la 10 de abril Siempre Pancho, siempre Super Reggae Riquis Para Nancy y Aurora Mi compadre en Guata Tacuarele, compadre Tacuarele Sí, señor Baila la cumbia El Chapulita en la Argentina Y la banda Púrpura ¡Sale! Ándale, caravazo Y mi tocayo Pinter ¡De Paches! ¡Sale! ¡Sale! Te acuerdas, librado Sonido, sonido sin nombre Sonido sin nombre Sonido, charavata José Manjarres Óscar de León Carcañé DJ Mone Los mapas Sonido de Garián Esta noche ¡Sale! 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 Vamos a bailar sabroso Para el negro y blanco del moreno Tortas Toda la banda del callejón Loco en la prensa de semana Solo Buena música Desde Escapotzalco Ciudad